Una enorme reducción presupuestaria para archivos, bibliotecas y museos. Muchos más proveedores de datos que Alemania, muchos más registros que en cualquier otro país del mundo. Ahora veremos que son muchos más, aunque parezca que solo Hispana está en segunda posición. Hay agregadores del sector, por ejemplo, a través de un European Library, contribuyen las bibliotecas, a través de Apex, contribuyen los archivos, que no están contribuyendo, ni mucho menos, lo que sea necesario para, dentro de una de las técnicas de exforsión que forman parte de esas. Nos hemos obligado, espero, a que no lleguen a París, en el bar que dio, y sea París.